Al menos dos personas muertas, dos policías heridos y un menor de edad rescatado es el saldo de una toma de rehenes y balacera dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Playas de Tijuana, Baja California. Vecinos de Playas dijeron de manera anónima al periodista Edgar Carapia de Noticieros Televisa que el tirador era una persona no grata en el vecindario, también lo calificaron de violenta y sospechosa. Estaba mal de la cabeza, dijo un hombre mayor de edad al comunicador. Mayor que los empleados de un restaurante a pocos metros señalaron que la persona comenzó a gritar sermones bíblicos en inglés y español antes de abrir fuego. ¿Qué pasó? Según medios locales, vecinos reportaron disparos dentro de una vivienda ubicada en calle Paseo Pedregal, donde un hombre, cuyo nombre se desconoce, se atrincheró esta mañana con una mujer y un menor de edad, aparentemente familiares. Suyos posteriormente, comenzó a disparar contra un tanque de gas para provocar una explosión. Al lugar llegaron agentes policíacos, al menos dos resultaron heridos en el enfrentamiento. El tirador fue neutralizado, sin embargo mató a su esposa, mientras que autoridades rescataron a un menor de edad. Foto, Twitter, Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, informó que el delincuente mató a la mujer y después fue abatido por los policías, mientras que el menor de edad fue rescatado. Durante el registro, los agentes encontraron varias armas al interior de la vivienda. Se ve una casa de una personas que se dedicaba a cuestiones ilegales, detalló Sotomayor, video, excelsior vía YouTube, podría interesarte. Se registra balacera y toma de rehenes en Tijuana. Mexicano se burlan de Donald Trump durante su visita al muro fronterizo. Detiene la PGR al presunto responsable de la desaparición de italianos en Jalisco. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!